El proyecto de colaboración Es un proyecto que fue en colaboración, realizado en colaboración principalmente entre el Sistema Nacional de la Especialidad de Uruguay y la Organización de la Sociedad Civil de Uruguay y el equipo, como verán, yo soy uno de los autores del trabajo tenemos en la audiencia a Gustavo Mariboto, que también fue parte de la investigación pero fue integrado por un equipo interdisciplinario integrado por biólogos, teórafos, psicólogos sociales, antropólogos es un equipo que, digamos, como íbamos a abordar un tema complejo en un sistema complejo como es un paisaje cultural buscamos de arranque ya incorporar distintas miradas al tema y también, como una aclaración metodológica, además de arranque también es una perspectiva, digamos, epistemológica y de la cual miramos el sistema fue con una mirada de constitucionalismo social o sea que no tuvimos una visión positivita donde venía una verdad sobre los temas a indagar y nosotros teníamos que llegar a eso sino que queríamos conocer la perspectiva entendiendo que la realidad es algo que se construye socialmente bueno, vayamos a... en la presentación voy a comentarles entonces primero una breve introducción y justificación que son temas que seguramente todos conocemos pero creo que aporta construir el relato en la historia de por qué se trabajó en este tema el caso de Uruguay en el marco de estos temas el esquema general del proyecto las entrevistas a los productores rurales los principales resultados y después discutir un poco sobre algunas oportunidades que identificamos para apoyar la conservación voluntaria en la zona de estudio y también algunas consideraciones para el desarrollo de una política nacional en Uruguay sobre esta temática bueno, gente, como para comenzar todos conocemos que, bueno uno de los paisajes rurales productivos paisajes culturales, agroecosistemas presentan atributos naturales y culturales que son excepcionales pero en muchos casos están amenazados por distintos factores socioeconómicos sobre todo por el poder neoliberal imperante y por los cambios de sistema basados en procesos a basados en insumos entre otros factores complejos y bueno, estas son cosas que también se han ido discutiendo en la mañana de las relaciones entre los productores y la naturaleza cuando uno trabaja en estos sistemas han evolucionado de forma compleja a lo largo de la historia y otra cosa que hay que tener en cuenta es que continúan evolucionando no es solo hacia atrás sino hacia adelante entonces cuando uno va a intervenir en un sistema de estos es importante reconocer que también tienen trayectorias que no es que uno llegue a un sistema estático y que solo tiene una historia hacia atrás y eso requiere tener ciertos cuidados y bueno, entonces el desarrollo de políticas considerando que todos estos sistemas están amenazados que contribuyen a la conservación de la riqueza ambiental y cultural de estos paisajes productivos, rurales deben reconocer e incorporar esa complejidad esas trayectorias hacia atrás, hacia adelante la complejidad que tienen los vínculos entre los productores y la naturaleza entonces en general en estos sistemas la tenencia y la gestión de la tierra es mayoritariamente privada lo cual nos, digamos sumado a una cantidad de políticas públicas que existen para la regulación la conservación y el ordenamiento territorial estrategias de conservación voluntaria son importantes complementos a esas otras estrategias más de regulación y por estrategias de conservación voluntaria conservación de tierras privadas entendemos a tierras propiedades privadas que pueden ser individuos familias compañías que están gestionadas voluntariamente o sea que los productores los propietarios se acercan a alguna organización o se juntan para crear una organización para estos fines contemplando objetivos de conservación de la biodiversidad acá lo importante de la parte el énfasis es en contemplando porque en realidad la conservación de la biodiversidad no tiene que ser el fin en sí mismo sino que es parte de un sistema amplio donde la producción y los aspectos culturales también juegan un rol solamente a modo de justificación las estrategias estas a nivel global en distintos contextos han mostrado que bueno que tienen el potencial y es el potencial porque no garantiza nada pero de aumentar el área gestionada los objetivos de conservación y producción sustentable aumentar la conectividad ecológica y socioeconómica aumentar el involucramiento de distintos actores en la planificación y en el manejo del territorio dentro de los predios pero también fuera de los predios y después de reducir la conectividad ambiental que viene asociada a las políticas de regulación de tipo digamos comando a control pero el desarrollo de estas políticas no es sencillo es muy complejo porque en realidad involucra procesos sociocológicos institucionales económicos legales que son de por sí complejos además requiere involucrar las perspectivas de distintos actores tanto del sector privado o del sector público y la sociedad civil y además son contextos dependientes o sea que por más que haya una política que esté funcionando en ningún lugar no necesariamente la que está volada va a funcionar en otro entonces hay que entender muy bien los contextos para poder desarrollar este tipo de políticas la efectividad de las estrategias de conservación voluntaria depende en gran medida del compromiso y de la capacidad que tengan los productores para implementar acciones de conservación o producción sustentable en sus campos y por capacidad también nos referimos a tener el conocimiento en algunos casos o los recursos económicos como para mejorar el manejo porque muchas veces existe el conocimiento pero por ejemplo empotrear para mejorar el manejo ganadero no es solamente por una decisión sino no tener los recursos eso es importante pero también depende de la voluntad política y de la capacidad de las instituciones tanto públicas como de la sociedad civil para desarrollar e implementar nuestras políticas adecuadas de reconocimiento y apoyo a esos productores o sea que depende de las dos patas y es algo de lo que es importante entender el caso de Uruguay ¿por qué también trabajar estos temas en Uruguay? bueno yo voy a hablar de dónde está Uruguay porque ya todos sabemos y que está en el biobama para que está amenazado pero sí es importante que quizás no todos sepan el sistema nacional de las protegidas en Uruguay pule solo el 1% o sea supuestamente el área que está conservada digo supuestamente porque es complejo las áreas protegidas no garantizan de por sí que se conserve ni la biodiversidad ni la cultura pero además de esa particularidad la mayoría del territorio más del 90% están manos de privados entonces existen iniciativas actualmente de conservación voluntaria una de ellas comentó ya Gustavo en la mañana Gustavo Bariboto que es la Asociación Uruguaya Ganador de Patizal está la Alianza de Patizal el programa de refugio de Vía Silvestre de Vía Silvestre de Uruguay hay iniciativas individuales pero no existe una política nacional que reconozca promueva integre y facilite que estas organizaciones crezcan y que además puedan interactuar y puedan animar más productores que tengan la voluntad de animarse entonces en ese contexto el proyecto que desarrollamos en conjunto tenía como objetivo general explorar las vías más adecuadas para desarrollar una estrategia nacional de reconocimiento y promoción de la conservación voluntaria a partir de un enfoque en profundidad en una región pluritaria para la conservación de la biodiversidad uruguaya como nosotros queríamos desarrollar un enfoque en profundidad no podíamos hacer eso hasta la nacional por lo cual elegimos una zona particular donde podíamos ir a aprender para el resto del país y sobre todo entender cuáles son los pasos metodológicos que son necesarios para aproximarse el territorio para entender sobre estos temas y ahí está el segundo objetivo que es sistematizar una aproximación metodológica para identificar posibles líneas de acción incentivos que promuevan la conservación voluntaria a nivel del territorio integrando la información sobre percepciones necesidades y motivaciones de productores con información ambiental y me animaría a agregar contexto institucional más que no fui el fascinante de este proyecto esto es otra aclaración más metodológica que tiene que ver que nosotros seguimos una aproximación basada en evidencias múltiples de lo que asume es que existen distintos tipos de conocimiento que no es solamente el conocimiento científico o el conocimiento técnico sino que bueno existe conocimiento local y tradicional conocimiento científico de las ciencias naturales y sociales y conocimiento de las instituciones de gestión y bueno ese conocimiento en realidad integrar esas distintas fuentes de conocimiento nos permite tener una visión más completa de la situación que estamos observando y eso permite informar el desarrollo de políticas más justas y más adecuadas a los contextos esto no es sencillo porque hay todo un proceso de validación que en realidad en este caso también se puede desarrollar en conjunto con los actores para mencionar un breve sobre el área de estudio se ve allá en el círculo verde es el Aurelis Cañas se llama la región ocupa 62.500 hectáreas aproximadamente y es un área de prioritario para la conservación de Uruguay donde viven aproximadamente 70 familias en el ámbito rural y producen y la principal producción es la minería sobre el campo natural en la zona las premisas fundamentales de la aproximación al territorio fueron que los productores rurales que han vivido y que viven en la zona son los principales responsables o los principales actores fundamentales en la conservación de los valores naturales culturales y productivos que caracterizan la región nosotros llegamos a una región porque es prioritaria y bueno es prioritaria por la gestión que se ha hecho de esa región y después que el aporte de cada predio es fundamental pero también es necesario un enfoque más amplio para tener una visión más completa del territorio porque también en la mirada muchas veces de la conservación en tierras privadas tiene un enfoque previo individualista y que no tiene un enfoque territorial como si tienen otras políticas de gestión entonces el objetivo puntual fue conocer el vínculo de los productores con su lugar con la naturaleza sus experiencias sus principales necesidades y motivaciones con el fin de identificar posibles estrategias adecuadas para apoyar y promover la conservación voluntaria de la zona si es que eso era lo que se pretendía por parte de ellos entonces brevemente a nivel del método lógico se hizo un análisis del contexto sociológico tanto de formación de biodiversidad y afinazas a la biodiversidad como también análisis de actores en términos de legitimidad de poder de relaciones de cooperación y conflicto y de posibles intereses ese análisis de actores informó la estrategia de muestreo para lograr capturar la mayor diversidad de contextos de productores pequeños que puedan a priori estar en contra de lo que ellos entendían como conservación o productores grandes o distintos contextos con mayor y menor poder y legitimidad luego se desarrollaron entrevistas en profundidad con un muestreo dirigido tratando de cubrir esas mujeres de situaciones y después vuela de nieve también porque en realidad nosotros no podemos asumir que con el análisis de actores capturamos toda la complejidad de actores sociales que había en la zona entonces los mismos actores sí conocen mucho mejor y entonces le preguntábamos a quién más deberíamos entrevistar para tener una visión diferente a la tuya y bueno el tamaño que se formó por el principio de saturación que lo que hace es bueno en la medida en la que se siguen realizando entrevistas y las misiones no cambian demasiado sobre los temas centrales ese es el momento adecuado para se realizaron 11 entrevistas a 16 personas cubriendo 5500 hectáreas y bueno después se hizo un análisis de datos basado a una teoría fundamentada tratando de construir este concepto sobre lo que la gente planteó y se hizo una validación también en la comunidad consultando en el taller sobre nuestra interpretación y como ellos veían la interpretación que hayamos nosotros realizado de lo que nos había dicho en general se hizo el esfuerzo de tener una aproximación colaborativa y se involucraron en distintos momentos a distintos actores como tomadores de decisión gestores, académicos, ONG y obviamente los productores entonces los principales resultados cuando al sentido de pertenencia con el lugar los productores plantearon que el género estaba muy fuertemente arriesgado a la naturaleza al paisaje a la fauna y a la flora y también ellos identificaron a la solidaridad entre vecinos fuera de lo que son relaciones de la justa o no sino que bueno si un vecino necesita ayuda que una vaca se enterró siempre está el otro para dar una mano y sucesivamente y después también el modo de vida y la producción son entre los principales aspectos vinculados al sentido de pertenencia con el lugar otro aspecto que instalamos es el de la organización colectiva porque entendemos que eso es clave cualquier tipo de política debe reconocer y apoyarse en la organización colectiva asistente y fortalecerla entonces bueno las mesas de desarrollo rural de las que ya se habló previamente que son iniciativas del ministerio de ganadería industrial y pesca de Uruguay fueron planteadas como uno de los principales espacios de participación donde los distintos productores se encuentran pero también otras actividades como actividades en escuelas rurales las capacitaciones de bailes carrera de caballos y distintas otras actividades después también se ha ido a vos sobre los beneficios y conflictos percibidos por la naturaleza y acá se usa también con lo que se ha hablado anteriormente de los servicios ecosistémicos o de los beneficios proveídos por la naturaleza hacia la gente los productores tenían bastante claro cuáles eran los beneficios que ellos percibían de la naturaleza y mencionaron muchos de los cuales recibimos algunos como buenas pasturas para el ganado adaptación al clima de esas pasturas cantidad y calidad de agua madera y leña del bosque y después lo importante también que es algo que muchas veces uno pasa por alto pero que es fundamental los conflictos con la naturaleza cuáles son los principales dilemas que tienen y problemas que enfrentan con la naturaleza y hay uno que es el más importante que tiene que ver con la agustización y el aumento de la superficie cubierta por bosque o sea está aumentando la cobertura de los arbustos y también el bosque y eso reduce el área de pastoreo lo cual genera lo interesante de esto es que reconocieron para los ambientes esos también beneficios o sea no es solo que se planteó el bosque es un problema de bosque el bosque trae beneficios pero también trae problemas lo mismo con los arbustales y después problemas generales más amplios socioecológicos bueno como cambios en la matriz productiva que se plantearon por ejemplo el aumento de la forestación en la zona o la disminución de la producción ovina después algo que se ve obviamente en distintas realidades lamentablemente el éxodo rural bueno las familias están dejando un campo eso se planteó también y afectaba distintas dimensiones y después el aislamiento geográfico y el aislamiento también institucional que es algo que se está revirtiendo porque hay algunas instituciones que se han acercado en los últimos años y están participando en la zona después el indagoso es la visión de los productores sobre un futuro deseado para entender hacia donde ellos se entienden que debería ir la zona donde les gustaría que fuera la zona y bueno más gente viviendo en el área produciendo y conservando la naturaleza ecoturismo y ganadería consistiendo mejor conectividad en términos de la minería de señal de celular más oportunidades para la gente cobre educación y trabajo en particular y después mejoras en el manejo y en las prácticas producidas acá se van cruzando las problemáticas identificadas con hacia dónde ellos quieren ir y con las principales necesidades que ellos expresaron que por ejemplo tienen que ver con recursos para mejorar el manejo en términos de la galería como puede ser para alambra apoyo técnico para mejorar también el manejo de campo programas rurales de acceso remoto a la educación capacitación en el turismo y apoyo para mejorar la organización colectiva en la comunidad entre otras necesidades planteadas entonces una de las cosas que nosotros no definimos que era conservación nos estuvimos conversando de estos temas sin haberlo definido y en un momento después de haber discutido a este punto les consultamos si ustedes qué entienden por conservación bueno existe una definición inequívoca y bueno ellos plantearon que la conservación está ligada a la producción y a que haya gente viviendo en el campo que la gente cuida porque si no cuida no produce no necesariamente por conservar que la naturaleza todo provee de todo para vivir en el campo y por ejemplo usted está bueno también que cuida la naturaleza pero no soy ambientalista y eso muestra también muchas veces los preconceptos y cómo la gente puede si uno llega con el cartel de soy ambientalista cómo puede generar ciertos rechazos previos de los que correspondan no necesariamente con la realidad entonces es bien interesante porque ellos conciben la conservación desde una perspectiva sociocológica o sea el productor en el campo es fundamental para la conservación en su vez ellos prependen de la naturaleza para su producción y también plantearon el balance entre los objetivos entre los beneficios obtenidos de la naturaleza y reducir los conflictos no eliminarlos entonces las oportunidades para apoyar la conservación voluntaria en la zona fuerte sentido de pertenencia de los productores con el local eso es fundamental todos los entrevistados expresaron que en sus campos en la zona se realiza conservación es bajo su definición la ganadería sobre el campo natural en la principal forma de producción está fuertemente asociada a la naturaleza el sistema en la naturaleza que nos protegía tiene presencia tiene presencia en la zona y ha avanzado en la generación de confianza con los actores locales después existen productores que integran ya iniciativas voluntarias de conservación de la naturaleza como puede ser el programa que debía ser entre abogados y alianza del paquizal después los productores valoraron el enfoque voluntario del proyecto y la oportunidad de diálogo de tener alguien que los escuche y poder intercambiar opiniones pero obviamente para profundizar el trabajo en la zona con más sostenida el tiempo es necesario avanzar generar las condiciones necesarias con esta información no podemos desarrollar políticas si no generamos las condiciones necesarias por ejemplo la construcción de confianza y acuerdos interinstitucionales que garantizan que nos está llegando a hacer una intervención puntual que después genere más daño de lo que aporte bueno un esquema general en el cual se puede mirar estos son los programas de custodia del campo que bueno tienen que ver con acciones llevadas adelante por individuos grupos o redes actuales con diversas motivaciones en el caso de estos sistemas y con distintas capacidades para proteger y cuidar y usar el ambiente de forma responsable y buscar resultados ambientales y sociales en diversos contextos socioecológicos y bueno articulan objetivos compatibles con la conservación el desarrollo rural y mantener la diversidad de vínculos que existen entre las personas y el ambiente y bueno se basan en integrar actores con diversas visiones distintos tipos de conocimiento y necesidades involucran acuerdos informales o contratos entre propietarios y organizaciones en las cuales la organización provee distintos tipos de apoyo mientras que los propietarios se comprometen a implementar acciones previamente acordadas con la organización existen muchos de estos tipos de programas a nivel global y algunos de los incentivos que se identificaron con la gente para la zona asistencia técnica todo esto basado en las necesidades que ellos tengan no es asistencia técnica que voy a enseñar a hacer estos y no es una necesidad de aplicar ya termino disculpen me voy a pasar un parque de retras nomás capacitaciones y talleres incentivos de costos compartidos para cubrir parcialmente los puntos asociados a las mejoras de la infraestructura por ejemplo en San Ambrado el desarrollo del culturismo y el fortalecimiento de los espacios colombianos estos son algunos de los incentivos identificados para la zona y algunas de las últimas diapos no más algunas de las consideraciones para el desarrollo de una política nacional los resultados de este piloto no son extrapolables porque es un estudio en profundidad o sea que esto no implica lo que pueda pasar en otra región donde los costos de oportunidad y de lucros exaltos sean diferentes una región agrícola probablemente los resultados sean muy distintos pero lo que sí es importante es que la metodología puede ser aplicada y podemos tener una comprensión mayor si estudiamos otros contextos después diferentes estrategias pueden tener consecuencias positivas o negativas por lo cual es importante estudiar el contexto psicológico hay que involucrar tempranamente a los distintos actores del sector público sociedad civil y privado para poder desarrollar reconocer y apoyar iniciativas existentes acordar definiciones metas y objetivos en general las políticas muchas veces se desarrollan desde el Estado y después se transfiere todo eso a los actores que son los que van a implementar y entonces creemos que debería ser desarrollada forma colaborativa y diseñar modelos de gobernanza descentralizados ya que estamos hablando del ámbito rural no podemos pensarlo desde la capital y la última generar adicionalidad o sea que los beneficios de este tipo de políticas tienen que ser mayores a los que ocurren hoy en día y eso puede incluir que la situación no cambie si es el objetivo simplemente frenar el proceso de deterioro también puede ser considerado como una adicionalidad reducir al máximo las posibles barreras a la participación por ejemplo la burocalización los costos altos para integrar este tipo de iniciativas después de desarrollar muchos instrumentos incentivos no existe un incentivo que vaya a funcionar en todos los casos analizar los contextos sociales culturales institucionales y ecológicos diseñar cuidadosamente las intervenciones territoriales teniendo en cuenta que se pueden generar intervenciones complejas con problemáticas grandes en la que no compliven nuestra participación en nuestro sistema y bueno con eso sería todo muchísimas gracias gracias